No sé cuántas veces me han tachado de la lista y me han dado por muerto Así que esto, esto no es nada nuevo ¡Riddick! Vengo a llevarme tu cabeza en una caja Es un hombre que ve en la oscuridad Cuidado con los ataques por sorpresa ¿Habéis viajado de tan lejos? ¿Solo para verme? ¡Qué halagador! ¡Otra vez! Cuando me suelte de estas cadenas no vivirás ni cinco segundos ¿Qué está pasando? Ya no hay tiempo Sí, vamos a soltarle Cinco segundos justos Es que soy un hombre de palabra Nomé... Prodacé ¡Joder! ¡Joder!